Tras el escándalo de hallazgos de material electoral, armas y dinero en la sede de la senadora electa Aida Merlano, la Procuraduría adoptó las primeras decisiones disciplinarias. Mientras tanto, el Ministerio del Interior aseguró que se debe contemplar la figura de la silla vacía. La contundencia de los hallazgos de las autoridades motivó la primera decisión de la Procuraduría, suspender a la representante Aida Merlano por tres meses. No puede permitir que, dada la inminencia del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, en menos de 48 horas, una persona que haya incurrido en estas prácticas electorales, entre ellas la compra de votos y la corrupción al sufragante, pueda iniciar sus labores legislativas. Pero además el Ministerio Público le hará una petición adicional al Consejo Nacional Electoral. Que suspenda el trámite administrativo, el trámite electoral, que llevaría a la declaración de la elección del actual representante a la Cámara, Aida Merlano, como senadora. Por su parte, el Ministerio del Interior confirmó que los delitos que habría cometido Aida Merlano tipificarían la figura de la silla vacía. Si la justicia llega a tomar una decisión de medida de aseguramiento, pues opera la silla vacía sin lugar a duda. En ese sentido, el procurador le pidió al conservatismo que, si es del caso, expulsa a Merlano y que se aplique la silla vacía.